¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos una vez más a este su canal Cocinando con Meli. ¿A quién no le provoca de vez en cuando un pescadito frito? ¡Mmm! O un pescado arrebozado o tal vez apalado o al horno, en fin. Pero el día de hoy les he traído una receta fácil de hacer, una rica y deliciosa chita frita. Que quedará muy rica, crocante y sabrosa. Acompáñenme a ver el paso a paso de esta receta. Aquí tengo una chita que está muy fresca, está ya limpia. Es un pescado que se consume mucho en el norte de nuestro país y se adapta para muchas recetas. Ahora solamente vamos a hacerle unos cortes transversales de esta manera, por los dos lados, para comenzar a preparar nuestro macerado. En un recipiente colocaremos dos cucharitas de pasta de ajos, porque nuestra chita es pequeña y eso estará bien. También vamos a agregarle a nuestros ajos el jugo de medio limón. Para que nos quede más sabroso, le vamos a agregar pimienta y sal al gusto. Moveremos esta preparación y quedará listo para macerar nuestro pescado. Ahora solamente nos queda juntar el pescado con la preparación que ya tenemos lista. La podemos hacer de esta manera, ayudándonos con una cuchara. Lo vamos a hacer por todas partes, para que se vaya impregnando el macerado. De esta forma nos podemos ayudar también con los dedos en las ranuras, para que vaya impregnándose más. Y haremos lo mismo de la otra parte. Solamente vamos a dejar macerar este pescado aproximadamente unos 20 minutos. Luego de que ya ha reposado nuestro pescado 20 minutos, lo siguiente que vamos a hacer es pasarlo por harina de maíz, o también pueden utilizar la harina de trigo. En esta ocasión voy a hacerlo con harina de maíz. Lo vamos a pasar de esta forma, por los dos lados, y ya nuestro pescado quedará listo para freír. En una sartén con aceite bien caliente, pondremos nuestra chita a freír. Ahí la vamos a dejar, se vaya friando. Aproximadamente le vamos a dar 4 minutos de cocción por cada lado. Aproximadamente le vamos a dar 4 minutos de cocción por cada lado. Una vez ya nuestra chita está frita por los dos lados, simplemente la retiramos y quedará lista para servir. Bueno chicos, así nos estaría quedando esta deliciosa chita frita. Yo lo estoy acompañando con una ensalada fresca, y también para decorar le he puesto una canchita serrana. Espero que les haya gustado la receta. Los invito a que compartan el video. Dedito arriba si les gustó la receta. Se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones. Y conmigo será hasta un nuevo video. Bye, bye. Chau! 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 Chau!